¡Hola, hola! Aquí Mailman Grumpy de los Crying Grumpies con un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy ya han activado la expansión de dioses antiguos, susurros de los dioses antiguos. Y como hice con la anterior, con la del Gran Torneo, he ahorrado un poquito de oro y me he comprado unos cuantos sobres. Así que me dispongo a abrirlos para que veáis qué cartas vienen, de las cuales todavía no se habían mostrado unas 30 o 40 cartas. A ver si me sale alguna de las nuevas. Y si luego tengo polvos suficientes para desen... bueno, me salen cartas para desencartar y puedo construir yo alguna, pues ya veremos a ver qué podemos construir. Como veis, tengo para 22 sobres. Me han regalado 3 por la salida de la expansión. He comprado 19. Y aparte me han dado una misión que es... gana 2 partidas en formato estándar y te dan 5 sobres, que luego la intentaré hacer. Tendré que hacerme mazos nuevos en estándar, pero bueno. Así que vamos a abrir los sobres. Los sobres, veis, son muy chulos el dibujo del sobre. Parecen libros así, como el Necronomicon del Ejército de las Cineblas o de Tulu, con un tentaclito. Y el ojo, un ojo, con el cimbo del Tepa. Así que vamos a ver qué sale. Común de Sacerdote, coste 5, otorga a un esbirro más 2 más 6. Es como la de más 1 más 3 y robas carta, pero mejor. Tentáculos. Una poco común, Administradora de Villa Oscura, carta de amarillo, es paladín. Sí, lo pone debajo. Hay que fijarse en las cosas. Cada vez que invocas a un esbirro con un punto de salud, le otorga escudo divino, con lo que comba perfectamente con la habilidad de paladín de invocar manos de plata. Una luz en la oscuridad. Aquí no se ve el dibujito. Lo siento por tener mi cara aquí en medio. Descubre un esbirro y le otorga más 1 más 1. Hombre, no está nada mal. Por dos cristales, otra de paladín. Trepador de Ciénaga, por 7, un 6, 8 con provocar. No está mal. Y otra común, por 5, también de paladín. 3 sobre el cardo de paladín. Resistencia a la oscuridad. Invoca 5, reclutas, mano de plata, 1, 1. Ah, mira, es como la de invoca 3 y te da el arma 1, 4. Pero en vez de darte el arma, te da dos manos de plata más. No está mal. Estos son los brazos de cenagal antes. Sigo teniendo 21, sí, me han dado 3 más. Habría sido una de las empresas. Otra poco común. De druida, por 4, vigilante del cenagal. Invoca una babosa 2, 2 o bien obtén un cristal de maná vacío. Puedes elegir. Ah, una babosa 2, 2 o un cristal de maná vacío. Yo normalmente la usaría para la babosa. Y es un 3, 3, que no está nada mal. Por 4 cristales, un 3, 3 y un 2, 2 en mesa. Está bien. Alquimismo de billa oscura. Restaura 5 de salud al... Al entrar en juego. Es el sustituto del... Del sanador robótico. Del sanagot antiguo. Que sale del... Del jugón estándar. Otra de más 2, más 6. Tentáculos. Aracoa oscuro. Carta de druida también. Por 6, un 5, 7 con provocar. Que da más 3, más 3 a Zetún. Nota informativa. Zetún lo regalan directamente por jugar. Ya me han dado a Zetún y me han dado también a un... A un seguidor de Zetún. De estos de cuando entra al juego le doy más 1, más 1. Luego lo enseñaré. Y otro trepador de la... Empiezan a repetirse cartas. Bueno, que de 140 cartas en los dos primeros sobres. Ya me han salido 2 repetidas. Más rollito. Por 4, un 4, 2. Genérico. Elegiría de Zetún. Escudo divino. Y da más 2, más 2 a tu Zetún. De chamán. Por 4, un 7, 7 con sobrecarga 2. Esta no me suena haberla visto. Ignoto coronado de llamas. Fusión primigenia. Por 1, otra carta de chamán. Más 1, más 1, un esbirro por cada uno de tus tótems. Me gusta. Me gusta mucho y no tiene sobrecarga. Iniciado fanático. Por 1, 1, 1, 1. Que da más 1, más 1. Un esbirro amistoso aleatorio. Cuando muere. No está mal, no está mal. Y por 4, pirata aguas negras. Un nuevo pirata. Tus armas cuestan 2 cristales menos. Me gusta. Y el dibujo me parece bastante gracioso. Por 4, 1, 2, 5. Pirata. Creo que nos han quitado también el cañón. Que es una pena. Para jugar en estándar. Eterno sí que se puede jugar con todo. En salvaje. El otro modo de juego que va a haber ahora. Que es el de vale todo. Por 4, 1, 2, 2. Con daño de hechizo más 2. Cobalt evolucionado. Tentáculo de Nezot. Nezot es otro de los dioses antiguos. Por 1 es un 1, 1. Último aliento. 1 de daño a todos los esbirros. Fuyosa. Ritual prohibido. Carta de brujo. Por 0 gasta todo tu maná. Invoca la misma cantidad de tentáculos 1, 1. Ah, mira. Uno de los hechizos prohibidos. Cada clase tiene un hechizo prohibido. De coste 0. Y que hace eso. Gasta todo tu maná. Y hace cosas. A ver si me sale alguno de los demás. Marca de Isarj. Isarj en inglés. Lo pronuncian Yasaraj. O ya es Saraj. O algo así raro. Otorga a tu esbirro. A un esbirro más 2, más 2. Si es una bestia, roba una carta. Carta de druida. 10B con bestias. Bien. Segunda poco común del sobre. Por 6, un 5, 5 de chamán. Cosa de las profundidades. Cuesta un cristal menos por cada tótem que hayas invocado durante esta partida. A partir de turno 7 sale gratis. No está mal, no está mal. Si vas invocando un tótem cada turno, a turno 6, si tienes la moneda. Está bien, está bien. Todavía no me sale. Uh, esto es lila. ¡Épica! Primera épica del día. De pícaro. Por 9, un 4-4. Me parece unos stats más bajos. Grito de batalla. Destruye un esbirro. Añade su ataque y su saludo a tu cetún. No está nada mal. No está nada mal. 4-4 me parece. Un brillo doradito. ¡Legendaria! Jogsaron. Fin de la esperanza. Uno de los dioses antiguos. Por 10, un 7, 5. Que lanza un hechizo aleatorio por cada hechizo que hayas lanzado durante esta partida. Para una baraja de mago, espectacular. Para una baraja de sacerdote, espectacular. Hechizos aleatorios. Tengo entendido que son hechizos de tu clase. No es tan, tan, tan aleatorio. Concejal de Villa Oscura. Por 3-1-1-5. Que tras invocar una esbirra le da más uno de ataque. Pedazo de sobre. Sirviente de Jogsaron. Por 5, es un 5-4. De mago. Lanza un hechizo aleatorio que cuesta 5 cristales de maná o menos. Y otra de restauración de salud. 17 sobres. Recuerdo que cuando abrí los sobres del Gran Torneo no me salió ni una sola legendaria. Por ahora ya llevamos una. Poco común. Hoja de refuerzos. Un arma de paladín. Por 3-2. 3 de ataque. 2 de resistencia. Y da más uno, más uno a tus esfirros con escudo divino. Otra. Poco común. Cultura de la sangre. Por 3. Un 3-4 pirata. Que si controlas a otro pirata. Le da más uno, más uno a tu arma. Me parece bastante buena. Más 2, más 6. Ya ha salido. Larva carroñera. Por 3-1-2-5. Bestia para cazador. Sin ninguna habilidad. Un 2-5. No sé si verá mucho juego. Y por 4. Un 4-2. Elegida de Fetun. Que esta ya había salido también. 16 sobres. Ujier de almas. Otra común. Por 5-5-6 para brujo. Que cuando un esbirra amistoso muere. Le da más uno, más uno. A tu ser de tu arma. Por 7. Un 5-5. Viento furioso. Un Draco halcón. Grotesco. Es la versión crecidita del 1-1. Ujier de almas otra vez. Vaya sobre. Dos Ujieres. Dos Draco halcones. Poco. Y la... Te de cardo. Por 6. Carta de pícaro. Robo una carta. Añade dos copias adicionales de la misma a tu mano. Me encanta. Por 6 cristales. Robas 3 cartas iguales. Vamos a ver. Siguiente. Común. Rabia Feral. Otorga más 4 de ataque este turno a tu héroe. O bien 8 de armadura. Para druida. No está nada más. Uh. Dos Lilas. Boticaria de la secta. Por 5-4-4. Que restaura 2 puntos de salud a tu héroe por cada esbirro enemigo. Bien. Rabia Feral. Dos Rabias Ferales. Y dos Lilas en el mismo sobre. Forma prohibida. La de sacerdote. Mira. Gasta todo el mana invoca un esbirro aleatorio de ese coste. Y... Venerador enloquecido. Cada vez que este esbirro recibe daño. Otorga un más 1 más 1 a tu Cetún. Por 5 un 3-6. No está mal. Si puedes pegarle a... Por ejemplo a manos de plata de paladín. El Cetún puede crecer bastante. 14 sobres. Por 4. Acaparador corrupto. Último riento. Roba una carta. Es como el acaparador normal. Pero por 4 un 4-2. En vez de por 2 un 2-1. 2. Aracoa oscuro. Este creo que ya había salido. Sí. Detruida. Geomántico crepuscular. Por 2-1-1-4 con provocar. Que dama a tu Cetún provocar. Si Cetún ya va a salir crecidito, crecidito. Aparte del provocar. Puede ser un bicho bastante terrible. Palabra de las sombras. Horror. Destruye todos los esbierros con 2 puntos de ataque o menos. Si fuese de paladín... Sería mejor. Deshacerbote. Circunstancial. Circunstancial. Otro Ujier. Murciélago Igneo. Bestia de cazador. Por 1-1-2-1. Queda como último aliento. Hace un 1 de año un enemigo aleatorio. No está mal. Cultor armado. Por 1-1-1-2 de pícaro. Me gusta. Combo. Obtiene más 1-1. Me gusta. Ensalmadora oscura crepuscular. Se están complicando un poco con los nombres. Por 5-1-6-5. Si tu Cetún tiene al menos 10 puntos de ataque. Restaura 10 puntos de salud a tu héroe. Aquí supongo que no... Que será solo si Cetún está en juego. Porque no pone nada de... Como en las otras que pone... Donde quiera que esté. Como en esta de... Concejal de Villa Oscura. Tras invocar... A un esbirro. Obtiene más 1 de ataque. No está mal. Creo que ya había salido 1 también. Seguimos abriendo sobres. Este había salido. Por 3-1-2-4 con provocar. Tentáculos y un oso. Me suena haber visto un tentáculo antes. Golpe de las sombras. De pícara. 5 de daño a un personaje que no haya recibido daño. Una poco común. Infestar. Esta me gusta. Ya la había visto. Por 3. Da a todos tus espíritus. Último aliento. Añade una bestia aleatoria a tu mano. Segunda legendaria. Otro Jogsaron. Mira, ya tenemos una carta para desmontar. Un Jogsaron. A ver si me da luego para hacer un Isarj o Alinezot. Habrá que mirar bien qué hacer. Inicio del fanático. Ya ha salido. Trepa de la cienaga. Ya ha salido. Cultura armada. Ya ha salido. Fusión primigenia. Más uno, más uno. Ya había salido también. Cosa de las profundidades. Ya había salido. Sobres repetidas. Esperemos que no haya muchos así. Cazamareas. Aletabilis. Un Murlock nuevo. Bien. Por 2. Un 2. Un 1. Que invoca un moco con provocar. Vale. Un Jabari del Crepúsculo. Por 2. Un 4. Un 1. Furibundo. Amgam. Por 3. Un 1. Un 5. Sin habilidades. Otro pirata. Da. Último aliento. Otorga tu arma. Más dos de ataque de pícaro. O sea, puedes tener la rayita básica. De fuerza 3. Por 4. Un 4. 4. No está mal. Y de sangre a Ikor. Carta de guerrero. Por 1. Inflige un punto de daño a un esbirro. Si sobrevive. Invoca una babosa. 2-2. Vamos a llenarnos de babosa. Dan 9 sobre. Ahí. Inicia el fanático. Ya ha salido. Trepador de ciénaga. Ya ha salido. Todavía esperada. Ya ha salido. Habitante poseído. Otra nueva. Por 1. Un 1-1. Uno de brujo. Último aliento. Invoca una bestia de las sombras. 1-1. Una bestia de las sombras. Recordemos que es un demonio. Con lo que... Con los demonios se puede hacer truco. Sirviente de Jogsaron. Ya ha salido también. Antes de recibir sobres con muchas repetidas. Trepador. Ya ha salido. Palabra de poder. Centáculos. Ya ha salido. Invoca un esbirro aleatorio. Que cuesta 3 cristales. Esta todavía no la habíamos visto. Por 6. Un 5-5. Invocador. Ignoto. El Dracocon. Y... Clamascarcha demente. Por 4. Un 2-4 de mago. Tras lanzar un hechizo. Congela un enemigo aleatorio. Esto es brutal. Eso es. Una cartaza. Uh. Otra drogadita. Cugier. Wargen retorcido. Por 2. Un 3-1 con sigilo. No está mal. Centáculos. Clamallamas. Inflique uno de daños de todos los esbirros enemigos. Buena. Y... ¡Legendaria! ¡Enezot! Tercera legendaria. Por 10. Un 5-7. Que invoca tus esbirros con último aliento que hayan muerto durante esta partida. Me encanta. Tentáculos. Dracalcón. Llama prohibida. La prohibida de mago. Gasta todo un maná. Inflige la misma cantidad como daño a un esbirro. O sea, de 0 a 10. De 1 a 10. Este ha salido también y otro poco común. Mírala. Que había salido en el primer sobre. Esta también la hemos visto. 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 Vidente corrupto. Inflige 2 puntos de daño a todos los esbirros que no sean murlocs. Por 6. 1. 2. 3. Murloc. No está mal. Los murlocs siempre son divertidos. Me pica. Evolucionar. Por 1. Transforma todos tus esbirros en esbirros aleatorios que cuesten un cristal más. No está mal. No está nada mal. Cómo el devolucionado ya ha salido. Concejal de Villa Oscura ya ha salido. Devorador de secretos ya ha salido. Destruye todos los secretos del enemigo. Más uno, más uno por cada uno. No está nada mal. Devorador de secretos. 4. 1. 2. 4. Entramos en los 3 últimos sobres. Boticario de la secta. Ya ha salido. Primera carta dorada. Engendro de Nezot. Y todavía no nos había salido ninguno de estos. Da más uno, más uno a tus esbirros. Cuando mueres. Destrozar. Destruye a un esbirro congelado. Combinada con la que después de cada hechizo congela uno aleatorio. Me gusta. Begemote Ignoto. Un nuevo gigante. Por 10. Un dios 10. Sin habilidad ninguna. Invocador Ignoto. Invoca un esbirro ya ha salido. Clamas Carche de Mente. Bien, ya tenemos 2. Larva Carrañera ya ha salido. Acaparador ya ha salido. Rabia Penal. Creo que tengo 4 o 5 ya. Y último sobre. Clamas Carche. 3. Acaparador. 2. Una épica. Hoja de Cetún. Esto creo que ya tengo 2. Por 9 un 4 a 4. Sí, creo que sí. Era vidante por reído. Y otra como común. Vigilante del Senegal. Bueno, pues estos son los 22 sobres abiertos. Ahora vamos a ver cuánto polvo arcana podemos sacar y a ver si podemos fabricar algo interesante. Vale, yo tengo que empezar a desmontar cartas. Vale, 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 vale. Vamos a ir directamente a desmontar todo lo sobrante. 535. No me da para una legendaria. Sí, 1400, 1400, creo que sí. Pues bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Anciano Prohibido. Todo tu mana. Vamos a ir directamente a las legendarias. Oh, pues son 1600. No me llega. Fandral. Tus cartas con elige una combinan ambos efectos. No me da para hacer una legendaria. Así que solo voy a cotillar un poco las nuevas legendarias que hay a la vista. Vamos a ver, vamos a ver. Princesa Uhuran. Por 5, un 6.5 activa el efecto de último aliento de un esbirro amistoso. No está mal. Siguiente legendaria, la de mago. ¿Qué personaje tendremos ahora? Anomalous. Un elemental. Por 8, un 8.6. Último aliento inflige 8 de daño a todos los esbirros. Un limpia mesas. No está mal. En algún apretón puedes lanzarlo en un turno y si sobrevive luego el turno siguiente tirarle tú mismo una bola de fuego. La hoja, que solo tenemos una. Legendaria. Eadric. No. Ragnaros, señor de la luz. Esta es la nueva versión de Ragnaros. Pues en vez de hacer daño, cura a un personaje amistoso aleatorio dañado cada turno. Ya se había visto. Y es un personaje que me gusta. Si Ragnaros normal se usaba mucho, este seguramente también. Y no sé si se van a poder llevar los dos en la mesa. Heraldo Bolag. Por 6, un 5.5. Invoca una copia. Uno, uno de cada uno de tus otros esbirros. No está nada malo. Siguiente legendaria. Ahí lo tenemos. Shari, la mente envenenada. Grito de batalla y último aliento. Las dos. Añade una carta de toxina aleatoria a tu mano. Y creo que hay tres toxinas diferentes. Ya las vi por una web hace un tiempecito. Ahora, claro, desde aquí no se pueden ver. A ver la legendaria. A la cel el ascendido. A la cel. Por 5, 4, 6. Cada vez que tus hechizos se inflijan daño. Restaura la misma cantidad de salud a tu héroe. Está muy bien, la verdad. La de brujo. ¿Será otro demonio? ¿Qué será? ¿Qué será? Inflet. ¡Chogal! ¡Uh! ¡Chogal! Por 7, un 7, 7. Es un héroe de dos cabezas que... La mar de majo también está en Heroes of the Storm. Se controla con dos jugadores a la vez. El próximo hechizo que lances este turno costará salud en vez de maná. Es una brutada. Y la legendaria de guerrero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Malkorok. Malkorok. Por 7, un 6, 5. Equipa un arma aleatoria. Bueno, no está mal. Vamos a pasar a las... Neutrales. Solo dejarme limpiar esto de aquí. No me gusta que se vean numeritos. Y a ver... A ver qué tenemos de legendario en las neutrales. Baratito. Transfigurador Zerus. Por un cristal, un 1, 1. Que cada turno que esté en tu mano se transforma en un esbirro aleatorio. ¿Eh? Pero si el turno siguiente ya no es un transfigurador Zerus... ¿Cómo va a volver a cambiar? Habrá que probarlo. Siguiente, siguiente. Nat, el pescador oscuro. ¿Ha cambiado? Nat Pagel. Por 2, un 2, 4. Al principio de tu turno... Del turno de tu oponente. Tiene un 50% de posibilidades de robar una carta extra. Pero es como Nat Pagel. Pero... En vez de en tu turno... En el turno del siguiente. Del contrario. Descargar. ¿Conectadas? ¿Conectadas? ¡DS36, ¿sabir el de Blase?